hola que tal bienvenidos a mi clan media en esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review del corsair k70 rgb en su versión chrmx red vamos con el intro y le damos al vídeo al sacarlo de la caja nos encontramos con el teclado la garantía el instructivo y el reposamuñecas el k70 es un teclado de tamaño completo o tradicional parece gigante cuando lo ponemos al lado de mi teclado de uso diario el keikul 84 pero la verdad es que es un teclado que tiene un tamaño bastante adecuado y muy cómodo hablando de comodidad el reposamuñecas es muy cómodo está hecho de plástico tiene una cubierta de un material anti deslizante pero que a la vez se siente suave algo parecido al caucho el teclado está construido en aluminio cepillado en color negro se siente resistente y es algo pesado tiene un peso aproximado de un kilo 200 gramos un peso razonable considerando los materiales con los que está construido en la parte de abajo están las gomas anti deslizantes y las patas para nivelar la altura tiene varias posiciones así que no creo que tengamos dificultad para encontrar la que nos parezca más cómoda en la parte de atrás tenemos un switch para el bios si así lo requerimos el cable es trenzado y termina con dos conectores usb uno es para nuestro teclado y el otro para las luces led en la parte de arriba del lado derecho están las teclas multimedia que nos parecen excelentemente posicionadas y muy cómodas de usar sobre todo el dial para subir y bajar el volumen un poco más a la izquierda está el windows lock y el botón para subir y bajar la intensidad de la iluminación o quitarla por completo el software es bastante completo aquí podemos reasignar teclas hacer macros y un sinfín de configuraciones y combinaciones para las luces led de nuestro k70 y bueno raza pues pasamos a lo que realmente nos interesa cómo se comportan los juegos bueno pues al tener switches rojos sólo necesitamos 45 gramos de presión para activar las teclas esto nos da un tiempo de respuesta bastante rápido pero hay que tener cuidado ya que al ser switches lineales y muy suaves podemos cometer errores mientras jugamos es cuestión de práctica y acostumbrarse además contamos con nx rollover y full anti ghosting así que podemos hacer spam de nuestras habilidades o hacer macros complejos sin ningún problema bueno raza conclusiones definitivamente el k70 es una de las mejores opciones que en el mercado está bien construido una excelente selección de materiales un diseño que a la vista muestra calidad y robustez tiene todo lo que necesitamos tanto para jugar competitivamente como para las tareas cotidianas lo único que nos gustaría que corsair depurar un poco más que su software ya que aunque es muy completo probablemente el más completo que hemos probado hasta el momento no se siente tan ágil e intuitivo como si lo vemos en otros teclados claro que esto en ningún momento afecta el desempeño del teclado y bueno pues nada más invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban al canal espero les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo